12 descubrimientos extraños encontrados bajo el agua Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube donde hoy vamos a explorar el fascinante mundo submarino y descubrir 12 hallazgos extraños que se han encontrado bajo el agua. Los océanos cubren más del 70% de nuestro planeta y esconden secretos que aún no hemos descubierto por completo. Así que prepárense para sumergirse en un viaje lleno de misterio y asombro. Comencemos. Ah, pero antes te pido que te suscribas a mi canal, dale like y toca la campanita para que no te pierdas el contenido que estaré creando para ti. Número 1. La Fosa de las Marianas. Es el punto más profundo de la corteza terrestre con una profundidad de 11.034 metros. Este lugar es tan inaccesible que rara vez ha sido documentado. Sin embargo, en las últimas décadas se han encontrado desechos humanos en la fosa, como bolsas de plástico y contaminantes químicos. En el 2016, un estudio realizado por la Universidad de Aberdeen encontró muestras de contaminantes químicos humanos en las zonas más profundas de la fosa. Este descubrimiento es un recordatorio de la contaminación que está afectando a nuestro planeta, incluso en los lugares más remotos. Número 2. La anomalía del Mar Báltico. Es un objeto misterioso que se descubrió en el fondo del Mar Báltico en el 2011. El objeto tiene forma de champiñón y mide unos 60 metros de diámetro y 8 metros de altura. Los exploradores que lo descubrieron informaron de que los equipos electrónicos fallaban cuando se acercaban a él. La naturaleza del objeto es desconocida y hay muchas teorías sobre su origen. Algunos expertos creen que es un depósito glaciar, mientras que otros creen que es una nave espacial extraterrestre. El objeto sigue siendo un misterio y no hay pruebas definitivas que respalden ninguna de las teorías. Sin embargo, su descubrimiento es un recordatorio de que el océano es un lugar vasto y misterioso y que todavía hay mucho que no sabemos sobre él. Número 3. En 1989, el explorador Jakey Costew y su equipo descubrieron un cementerio de tortugas marinas en una cueva submarina de la isla de Borneo. El cementerio contenía esqueletos de tortugas de todas las edades, desde crías hasta adultas. La causa de la muerte de las tortugas es un misterio. Costew sugirió que las tortugas podían haber acudido a la cueva para morir pacíficamente, pero esto se descartó cuando se encontraron esqueletos de las crías. Otra teoría es que las tortugas entraron accidentalmente a la cueva y se ahogaron al perderse en el laberinto de túneles. Cualquiera que sea la causa, el cementerio de tortugas de Borneo es un hallazgo inquietante. Es un recordatorio de la fragilidad de la vida marina y de los peligros que pueden acechar en los océanos. Número 4. El mecanismo de Antiquitera. Es una antigua computadora analógica que se utilizaba para predecir posiciones astronómicas y eclipses. Fue descubierto en 1901, pero buzos griegos en un naufragio pronto frente a la isla de Antiquitera. Se estima que el mecanismo fue construido entre los siglos II y III después de Cristo y que es uno de los objetos más avanzados de su época. Contienen más de 30.000 engranajes y que se mueven en perfecta sincronía para calcular las posiciones de los planetas de la luna y el sol. El mecanismo de Antiquitera es una prueba de la sofisticación tecnológica de los antiguos griegos. Es un único objeto e invaluable que nos ayuda a comprender mejor la historia de la ciencia y la tecnología. Número 5. El castillo de Loki. Es un conjunto de estructuras geológicas que se encuentran a más de 2.000 metros de profundidad en el océano Ártico. El lugar es conocido por su aspecto lugubre y sus chimeneas hidrotermales que expulsan humo negro. El castillo de Loki es una zona peligrosa ya que se encuentra sobre el suelo volcánico. Sin embargo, también es un lugar único para la vida marina. Se han encontrado almejas gigantes y gusanos tubulares que no se habían visto antes. El descubrimiento del castillo de Loki es uno de los más extraños realizados bajo el agua. Es un lugar que nos recuerda la belleza y la diversidad de la vida marina, incluso en los lugares más extremos. Número 6. Vimini Road. Es un sendero submarino que se encuentra en las Bahamas. Fue descubierto en 1969 y se cree que fue construido por humanos hace cientos o miles de años. La función de Vimini Road es misterio. Algunos expertos creen que era una carretera, mientras que otros creen que era una barrera o un muro de teoría. Una teoría popular es que Vimini Road era una entrada a la mitad de la isla de la Atlántida. Número 7. En 2000, el arqueólogo francés Frank Goody y su amigo o su equipo descubrieron los restos de la ciudad perdida de Heracleion, también conocida como Tonys, en el mar Mediterráneo. Heracleion fue una ciudad importante del antiguo Egipto, ubicado en una ubicación estratégica que la convirtió en un importante centro comercial entre Egipto, Grecia y el resto del mundo. Sin embargo, la ciudad quedó sumergida a 10 metros bajo el nivel del mar hace más de mil años. La causa del hundimiento de Heracleion es desconocida, pero los historiadores creen que fue causa por un terremoto y el terremoto devastó la zona y la ciudad quedó sepultada bajo las aguas. El descubrimiento de Heracleion fue uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia moderna. Los restos de la ciudad han proporcionado una valiosa información sobre la antigua y civilización egipcia. En el número 8 está en el 2018 un buzo llamado Steve Hathaway. Heracleion descubrió un organismo marino y extraño y poco común en las profundidades. Los pirómanos, también conocidos como pepinos de mar, son colonias de miles de zoides que funcionan como un solo organismo. Aunque los biólogos ya conocían la existencia de pirósamos, nunca se había registrado uno tan grande. El pirósoma se descubrió, o que descubrió Hathaway, medía 9 metros de largo. Este descubrimiento es un recordatorio de lo poco que sabemos sobre la vida marina. Se estima que solo conocemos en un ejército un tercio de las especies que habitan en los océanos. En el número 9, en la década de los 70, un grupo de científicos británicos descubrió un lago bajo la Antártida, que ha estado aislado del mundo exterior durante 15 años. Este lago podría albergar organismos desconocidos y potencialmente peligrosos por la humanidad. Y que dije 15 años, son 15 millones de años. La teoría más aterradora es que estos organismos podrían causar una pandemia mundial si se liberan al mundo exterior. Sin embargo, esta teoría es solo una hipótesis y es posible que el lago no contenga ningún organismo peligroso. En cualquier caso, el descubrimiento del lago Vostok es uno de los hallazgos más importantes de la historia. Es un recordatorio de lo poco que sabemos sobre el mundo que nos rodea y de lo peligroso que podrían acecharnos en lugares más remotos. En el número 10, la ciudad sumergida de Qicheng. También conocida como la ciudad de León, es un sitio arqueológico importante ubicado en China. La ciudad fue construida durante la dinastía Han Oriental entre el 25 y el 2000 d.C. y se encuentra en una profundidad de 46 y 40 metros bajo el lago artificial de las Mil Islas. Se hundió en 1959 cuando el gobierno chino destruyó una represa, o mejor dicho, una presa en la zona. La presa inundó el valle, incluyendo la ciudad que quedó sumergida bajo el agua. En 2001, los arqueólogos descubrieron la ciudad sumergida. El sitio es un lugar popular para los buceadores que pueden explorar la ruina bien conservada de la ciudad. En número 11, el canal de YouTube Secure Team 10 publicó en un video el 18-19 de mayo del 2016 que muestra un objeto extraño de varios kilómetros de largo moviéndose para el fondo del océano en unos 900 metros bajo el agua. El objetivo tiene 2,55 kilómetros de ancho y deja un rastro de 400 kilómetros. Algunas de las huellas parecen haber sido excavadas en el suelo. Algunos expertos han sugerido que el objeto podría pertenecer a los extraterrestres. Esta teoría se basa en la idea de que solo se ha descubierto el 5% del fondo del océano, por lo que los extraterrestres podrían estar viviendo allí sin ser detectado. Además, la parte del fondo del océano donde se encuentra el objeto está borrosa. En los mapas de Google, lo que podría ser una señal de que se trata de una zona secreta. Sin embargo, otros expertos creen que el objeto es simplemente una formación natural, como un arrecife o una montaña submarina. También es posible que se trate de un artefacto creado por el hombre, como un barco hundido en una instalación militar. En última instancia, la naturaleza del objeto es un misterio. Sin más información, no es posible decir con certeza qué sucede. En la número 12, la última y obviamente muy importante, el monumento Yonu Yonagumi. Es un complejo de formaciones rocosas submarinas, una de las cuales tiene forma de pirámide. Se encuentra en el sureste de Japón, cerca de la isla Yonagumi, en el mar de China orientado. Es uno de los hallazgos submarinos más misteriosos del mundo. Fue descubierto en 1985 por un buceador llamado Kirhashiro Aratake, quien lo encontró mientras buscaba lugares interesantes del origen del monumento desconocido. Pero Aratake cree que es una construcción humana debido a sus formas irregulares. Otros científicos creen que es una forma natural. Y ahí lo tienen, 12 descubrimientos extraños encontrados bajo el agua que nos han dejado perplejos y maravillados. Si les ha gustado el video, no olviden darle like y suscribirse a mi canal para más contenido interesante como este. Hasta la próxima aventura. Saludos. 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 Gracias.